Vamos a hablar ahora de un concepto que es el de multiplicidad de una raíz Yo hablé de esto en el video anterior, dije al pasar 0 es una raíz doble Bueno, vamos a definir bien que es la multiplicidad de una raíz y que cosas traen aparejadas esa definición, o ese concepto Sea P de X un polinomio perteneciente a los polinomios con coeficientes en el conjunto K y con variable X Recuerden que K pueden ser los reales, los complejos, los enteros, un conjunto numérico Y que A es una raíz, A perteneciente a alguno de estos conjuntos, al conjunto K Es tal que el polinomio calculado en A vale 0, es una raíz Muy bien, si existe un Q de X perteneciente a este mismo conjunto de polinomios Tal que P de X puede ser escrito como X menos A a la K Por Q de X con K perteneciente a los naturales, es un exponente Y Q de A distinto de 0, o sea donde ya la A no es raíz de Q Sí, obviamente de X, pero no de Q Entonces A es raíz de multiplicidad K Vamos a escribir acá un ejemplo bien bien sencillo Suponganse que P de X es X menos 2 al cubo por 3X cuadrado más 2X más 1 Este polinomio lo podría desarrollar, me va a quedar un polinomio de grado 5 Tiene una raíz que es 2 P calculado en 2 es 0, o sea que A igual a 2 es una raíz Como aparece acá un factor al factorizarlo Este factor aparece a la 3 y este 2 no es raíz de esto No hay escondido acá otro factor X menos 2 Porque esto no da 0, calculado en 2 Entonces A tiene multiplicidad 3 Es una raíz triple Nosotros hablamos de raíces dobles cuando aparece esto con exponente 2 O raíz simple, son las raíces de siempre Las que aparecen una vez Bueno Esa es la definición de multiplicidad Cuando yo lo factoreo, acá habrá otras raíces Pero no me interesa, me interesa esta Si está factoreado y este aparece a la 3 Tiene multiplicidad 3 Si tiene un exponente K, multiplicidad K Vamos a hacer ahora, o vamos a hablar de un nuevo concepto Que está relacionado con esto Y es el de polinomio derivado Miren, para aquellos que vieron derivadas en análisis matemático Esto va a ser obvio y muy sencillo Para el que no vio derivadas O está haciendo análisis matemático O no hizo nunca análisis matemático Pero no llegó al tema derivadas Esto le va a ser dar a un invento raro Y tiene todo el derecho del mundo A verlo como un invento raro Pero está relacionado con otros temas Bueno, vamos a ver Este concepto de polinomio Polinomio derivado Si yo tengo el polinomio P de X Igual a la sumatoria Desde J igual a 0 hasta N De A sub J Por X a la J ¿Si? Y pertenece al conjunto de los polinomios en K De X Muy bien Lo que llamamos el derivado de P de X El polinomio derivado Es la sumatoria de J igual a 1 hasta N De X Esta J pasa acá Multiplicando a la sub J Y se le resta 1 acá X a la J menos 1 Este también va a ser un polinomio Perteneciente al conjunto de los polinomios Con coeficientes en K También como esto es un polinomio Podré tener el derivado Del polinomio derivado Que lo voy a anotar así Perdón, sin paréntesis Esto sería el derivado del polinomio derivado O el polinomio derivado segundo o de segundo orden de X Que también pertenece a K de X ¿Si? Muy bien Lo importante de esto Y que está relacionado con esto Es lo siguiente Si A A es raíz de multiplicidad K Entonces Es raíz de El polinomio derivado de P O sea Derivado de P en A Vale 0 Del derivado del derivado O sea del derivado segundo de P Calculado en A Me tiene que dar 0 Y del otro El que sigue Así hasta el orden K menos 1 Y En el polinomio de orden K Derivado de orden K De P de A Eso tiene que ser distinto de 0 Vamos a hacerlo con un ejemplo Porque si no Esto es un tema que revuelve las tripas Para el que no lo hizo nunca Y es muy muy sencillo Mira Yo voy a partir De un ejemplo Muy fácil Me voy a inventar Un polinomio Que tenga una raíz De orden 3 Voy a hacer lo siguiente P de X Igual a 2X Menos 4 Al cubo Voy a aplicar el Cuatrinomio cubo perfecto Para hacerlo rápido Para tener todo el polinomio largo Antes voy a ver Por qué raíz tiene esto Voy a sacar 2 factor común Me queda 2 al cubo Es 8 Por X menos 2 A la 3 O sea que A igual a 2 Es la única raíz De este polinomio Y es de Multiplicidad 3 Muy bien Voy a hacer esto Aquellos que se acuerden Del cuatrinomio cubo perfecto Me van a poder seguir El primero al cubo O sea 8X Al cubo Más O menos El triple producto Del primero Al cuadrado O sea 3 por 4 Por 4 3 por 4 12 por 4 48 X cuadrado Más El triple producto Del primero 3 por 2 6X Por este al cuadrado 6 por 16 Son 96X Menos este al cubo Estoy haciendo esta cuenta De una forma rápida 4 por 4 16 por 4 64 Muy bien Si yo hago P de 2 Más vale que me dé 0 Si no me equivoqué 8 por 8 Menos 48 Por 4 Por 4 96 por 2 96 por x Este 1 Baja multiplicando Baja multiplicando al 96 Me queda 96 Y x a la 1 Menos 1 Fíjense que al exponente Le voy restando 1 Me quedo ese polinomio Si yo calculo El polinomio El polinomio El polinomio este derivado En 2 Me tiene que dar 0 2 al cuadrado 4 4 por 24 Si Es 96 Si es 96 96 más 96 Son 192 Y 96 por 2 Es 192 O sea que da 0 Vamos bien Como es de multiplicidad 3 Ya derivo una vez más Hago el polinomio derivado De orden 2 Que es derivar esto Y me queda 2 por 24 48 x Menos 1 por 96 96 Y nada más Muy bien ¿Cuánto vale este polinomio Cuando x vale 2? 48 por 2 Menos 96 Igual a 0 Voy bien Si Fíjense que yo decía Que tiene que dar 0 Hasta el derivado De orden k menos 1 K valía 3 Hasta acá vengo bien En el tercer derivado El polinomio derivado De orden 3 ¿Qué me queda? Bajo el 1 Por 48 Y me queda x a la 0 Ya veo que Este polinomio en 2 No es 0 O sea que se cumple Con aquella Propiedad Definición ¿Si? Bueno Esto Insisto Los que nunca vieron derivada Les sonará Algo raro Artificial Y está bien Que les suene Algo raro Y artificial Lo Que también es cierto Es que no es algo difícil Muy bien Hasta el próximo Video Deo ¡Gracias!